En situaciones como esta De nada sirve una promesa Ni el mucho pensar Antes de actuar Un día un loco miró por la ventana Vio como la lluvia caía de liviana Tan liviana que pensó Que mañana le iría mejor Y así esperó De nuevo el sol ¿Cómo saber si eres pez o iguana? Si no pruebas Ni tierra ni agua Ni peces ni iguanas Ni tierra ni agua La cama revuelta estaba Después de una hora de acción Y luego en la sala Al televisor Que no cuenta Historias de amor ¿Cómo saber si eres pez o iguana? Si no pruebas Ni tierra ni agua Ni peces ni iguanas Ni tierra ni agua ¡Oh! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video